Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Eva y sus diamantes Hoy os traigo unas bandejitas de diamante que las he visto super chulas Digo, oye, hay que probarlas Y quiero ver, quiero abrirlas con vosotros para que veáis que tal son Porque tienen muy 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 buena pinta Recordad que os voy a dejar el enlace a las bandejitas y toda la información debajo No es colaboración, estas las he comprado yo Pero me han dado el link de las bandejitas y todo eso para que podáis entrar a verlas Así que, vamos a ver Bueno, pues tenemos aquí estas nuevas bandejitas que son de la nueva colección del diamante Empezamos por estas de aquí Que esto es lo que nos viene Un lápiz normal Una pegatina de una mariposa Mirad que diamante cuadrado brillante Más, es un navy super bonito Una cerita con forma de corazón Mirad que monada Encima el azul que es mi color favorito Y luego tenemos aquí dos bandejitas Que son una cucada Una en naranja y amarillo y otra en amarillo y naranja Las dos con el escalón para el alineado de los diamantes Con el cierre este de aquí para que al volcarlo los diamantes no caigan Me pareció una estupenda idea Así que quedan preciosas y perfectas Bueno, lo que me gusta es la cajita Oye, se la han currado un montón Esta cajita me encanta Porque si yo quito todo esto La puedo aprovechar para tener mis bandejitas Aquí colocadas En fila Y todas ordenadas Así que no me digáis que no es una idea espectacular Tener las bandejitas ahí Pues yo para esto me la voy a quedar La de igual la decoro con la pegatinita y tal Para que quede más mona Y me la quedo para usarla así O para poner mis ceras No sé Pero el formato de la caja me ha gustado tanto Que lo voy a aprovechar Y por otro lado Aquí Es el mismo formato de caja En tono marrón Otro lápiz Este es un diamante normal El 351 en cuadrado Por supuesto Otra pegatina Blossom Wherever Life Plants You Bueno Otra cerita de corazón La cajita como veis Súper bien protegida Y Esta es Mirad que viene hasta en una En una bolsita de rafias Súper bonita En lila Con el escalón Para alinear diamantes Y me imagino que traen los diamantes Para que probemos Mirad que me caben las tres Aquí perfectamente Traen los diamantes Para que probemos Que tal alinean Pero como yo tengo diamantes Por aquí Para no abrir las bolsitas Vamos a ver Que tal alinean Estas bandejas Bueno Pues aquí tengo estos diamantitos Colocamos los diamantitos Vale O cada uno Lo alinea Como le gusta Yo voy probando Y luego los dejas caer Y mirad Que maravilla Ahora si lo levantas demasiado Los pierdes Pero quedan Perfectamente Bien alineados Vamos a probar las otras Lo que a mí me gusta Es que queda Este escalón Es bastante ancho Por lo tanto No se agolpan No se suben Los que están alineados En los que no lo están Así que perfecto Y a la hora de volcarlos Bueno Si lo hacemos con suavidad Y no como lo hago yo Pues obviamente Entran todos Dentro del botecico Pero yo Como soy un poco Esa pastrilla Pues Me gusta Que la parte esta De aquí arriba Es más ancha Mirad Hace así como una subidita Para que los diamantes Se queden ahí Aquí tres cuartos De lo mismo Primero para un lado Luego para otro Voy a intentar hacerlo Más despacito Esta vez Según van cayendo Se van colocando Ahora voy Sacudo Y ahí se quedan Quedan perfectos Ahora lo mismo Al tener Me encantan las bandejas Que van con la parte central El vaciado En la parte central Y al tener esta tapita Pues si lo hacemos Con delicadeza Los diamantes No caen ¿Veis? Si lo hacemos A lo bestia Pues sí Pero Si lo hacemos Con delicadeza Los diamantes No caen No caen Y queda perfecta Bueno Vamos a coger Otro color Que destaque En la amarillita Que también Tiene El mismo sistema Lo mismo Movemos La altura La altura De los laterales Está muy bien Para que al moverlo No se salgan Y Ahí está Quedan Perfectamente Bien alineados Y tengo que decir Que estos diamantes Son De un lienzo Del lienzo Del paisaje Que voy a hacer Que es un lienzo De aliexpress Y mirad que bien Quedan los diamantes Alineados O sea Señal de que son buenos Que están muy bien Esto para mí Me gusta Y así quedan Alineaditos De bien Y lo mismo Si lo hago Con cuidado Y no lo bestia Pues Van cayendo todos Despacito Y gracias Al embudo Pues no tiro Demasiados Porque yo Como supo Que yo Brutilla Pues ya está Y esto De tener aquí Las bandejitas Me parece una idea Espectacular Pues yo puedo tener Las bandejitas Por aquí Y mis ceras azules Alante Por ejemplo Y la otra No sé que he hecho con ella Estará aquí Aquí tengo mis ceras azules Mirad que bien queda Y aprovechamos La cajita Para que no se vea La pegatina esta Le puedo poner La de la mariposa Y no me digáis Que no queda Súper original Para mantener Y guardar Todas Nuestras bandejitas O sea que Aquí aún caben Unas cuantas más Y a ver Esperamos a ver Que nos saca Diamún Porque son Increíblemente Bonitas Y muy buenas Pues ahora Mandejas enseñadas Hacía muchísimo Muchísimo tiempo Que tenía ganas De unas bandejitas Así Son todas Del mismo tamaño Con el escaloncito Y dirás Eva ¿Para qué tres Si son todas Iguales? Bueno pues Porque a veces Las Las Bandejas Cuando De ponerlo Con el Con la cera Con el blue tack Al final Vas tocando la bandeja Vas tocando la bandeja Y se queda como pegajosa Y a mí me gusta lavarlas Y Bueno pues Para Te cansas de color Coges otro De día uno De noche otro Básicamente Es algo que nos gusta Tener Muchas bandejas Muchos bolis Por lo mismo Porque si nos cansamos De un boli Cambiamos a otro Que nos dola menos la mano Y al final de la jugada Pues Bueno A mí Yo hacía mucho tiempo Que tenía ganas De estas bandejitas Ahora Si tengo Algún lienzo Por ejemplo El que voy a hacer Del Del paisaje Hay zonas Con bastante confeti Igual puedo utilizar Hasta las tres bandejitas Porque al ser De diferente color Me da la opción De saber En qué color De bandeja He puesto Ese diamante En concreto Y así luego No marearme Ni mezclar Ni hacer cosas raras Que también me pasa Así que nada Mi bandejitas Que las he colocado Ya en esta caja Me encanta como quedan Es ideal La caja es del tamaño Ideal Y aquí se van a quedar Probaré El resto de mis bandejas Que me quepan aquí Aquí tengo otra Bueno esta es un poquito Más pequeña Pero se pueden ir poniendo Detrás Mirad ¿Veis? Que bien quedan Es un pelín más estrechita Pero se pueden ir poniendo Aquí detrás Y ir llenando Todo de bandejitas Son las primeras Bandejas Que compro Tengo una Que la tengo en el salón Que es la que me Me tocó Que es la que estoy gastando En el sorteo Del lienzo Del Rey León Y Y tengo una de Dobby Que es así Que también fue Comprada por mí Y no he vuelto A comprar bandejas Yo me voy apoyando Con las que me van Llegando los lienzos Pero Tenía muchísimas ganas De una bandejita Así Y digo pues Ahora es la mía Y me echo con ellas Que me encantan Y dicho esto Pues como siempre Os voy a dejar Toda la información En la cajita Que muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme Que me discupéis Estos días Que está siendo Una locura Todo Para mí todo Está siendo una locura Últimamente En el tema Pues personal Familiar Ha venido familia Estoy con ellos Acabo agotada Al final del día Y me es muy complicado Ponerme a grabar Tengo muchas cosas Que enseñaros Muchas novedades Ponerme a grabar Ponerme a editar Y entonces os fallo En algún vídeo Hoy es sábado Sé que el vídeo Tocaba ayer viernes Pero Bueno Así Quedo un poquito Resarcida Porque Bueno Me lo he tomado Un poquito así Con calma Pero bueno Y aquí tengo yo Mis bandejitas nuevas Para enseñaros Porque ya os digo Que me encantan Y a vosotros Estoy segura Que también os van a encantar Así que Muchísimas gracias Por estar aquí Quedaros Que empieza el evento Y no podemos perder Ni un día De este evento De este evento Gracias.